Hay que purificar, mejorar la vida pública en el Estado. Hay que encabezar un gobierno de principios, un gobierno austero, un gobierno honrado, un gobierno transparente que combata la corrupción, que combata la pobreza, que busque la igualdad. Yo quiero decirles a los presidentes municipales, y me lo digo a mí mismo, pero aquel que piense que puede gobernar con el modelo antiguo de que en cada acto de gobierno se pretenda ganar dinero a través de la corrupción, se equivoca. Se equivoca. La sociedad ya no está dispuesta a soportar más de lo mismo. Y la ley cada vez va a ser más ágil para que se aplique y se aplique sobre los infractores a la misma. Que se entienda de manera clara. Yo soy amigo de todos, pero cómplice de nadie. Cómplice de nadie. Gracias. 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 Gracias.